Egipto es reconocido como un lugar misterioso y sorprendente. Allí se han encontrado cosas que aún hoy resultan difíciles de imaginar. Hoy en Descubrimientos Impresionantes, veremos los descubrimientos más sorprendentes realizados en Egipto en los últimos tiempos. La gran pirámide dice la hora. Es solo una teoría, pero se ha planteado la idea de que la antigua pirámide fue diseñada con la capacidad de indicar la hora. Esta teoría sostiene que la pirámide de Giza funcionaba como un impresionante dispositivo de cronometraje. Además de su imponente estructura, la gran pirámide se destaca por su precisión. Además de estar cuidadosamente orientada hacia los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, también presenta otros detalles fascinantes. Por ejemplo, la alineación meticulosa de la pirámide podría haber sido intencionalmente planeada para permitir no solo la medición precisa del tiempo, sino también para marcar importantes eventos astronómicos. Es posible que los antiguos constructores hayan diseñado la pirámide de tal manera que su sombra proyectada permitiera determinar con exactitud los solsticios y equinoxios, y tal vez, incluso las fases de la Luna. Esto demuestra el profundo conocimiento y la habilidad técnica de las antiguas civilizaciones para crear una estructura tan impresionante y funcional. Durante los solsticios de verano e invierno, que son los momentos del año en los que el Sol alcanza su punto más alto o más bajo en el cielo, las sombras proyectadas por la pirámide experimentan cambios en su forma que indican el paso del tiempo. Es fascinante observar cómo, a medida que el Sol se mueve a lo largo del cielo, las sombras se alargan o acortan y se desplazan en diferentes direcciones, creando un efecto similar al de un reloj de Sol en el exterior de la pirámide. Este fenómeno, que ha sido estudiado y documentado, nos permite apreciar cómo nuestros antepasados utilizaban la arquitectura y el conocimiento astronómico para medir el tiempo de forma rudimentaria. Aunque algunos puedan pensar que esta capacidad de la pirámide para funcionar como un reloj de Sol es simplemente una coincidencia, no se puede negar la complejidad y precisión con la que fue construida para lograr este efecto. Energía inexplicable Varios teóricos de la conspiración proponen que la geometría única de la pirámide y su alineación precisa crean un campo energético elevado. Se dice que la forma de la estructura, con su tamaño y su vértice puntiagudo, concentra y amplifica las fuerzas energéticas de forma similar a como una lente enfoca la luz. Se cree que esta supuesta cámara energética de la pirámide atrae las energías naturales de la Tierra, como los campos electromagnéticos o las corrientes teléricas, y las amplifica dentro de sus confines. Además, algunas teorías proponen que los materiales específicos utilizados en la construcción de la pirámide, como la piedra caliza y el granito, poseen propiedades energéticas inherentes. Se cree ampliamente que estos materiales, junto con la forma y las proporciones de la pirámide, desempeñan un papel crucial en el flujo y la acumulación de energía. Los numerosos experimentos realizados y los relatos anecdóticos recopilados sugieren de manera concluyente que pasar tiempo dentro o cerca de las pirámides puede tener una serie de efectos beneficiosos en las personas. Estos efectos incluyen, pero no se limitan a, un aumento notable en la vitalidad, una mejora significativa en la claridad mental y una expansión notable de las experiencias espirituales. Además, muchos expertos sostienen firmemente que estas experiencias positivas se deben a la supuesta capacidad única de las pirámides para recargar energía, lo que proporciona una sensación profunda de rejuvenecimiento y equilibrio en todos los niveles del ser. Sin embargo, es importante señalar que el concepto de las pirámides como generadoras de energía sigue siendo muy controvertido y carece de pruebas científicas sustanciales. Muchos investigadores y científicos atribuyen los efectos percibidos a factores psicológicos y al efecto placebo. Quizás este sea solo uno de los muchos misterios sin resolver que rodean a la pirámide. Camino secreto a la tumba de Cleopatra Como si de la búsqueda de una aguja en un pajar se tratara, los arqueólogos peinaron incansablemente todos los rincones de Egipto en busca del lugar de enterramiento de Cleopatra. Nadie tenía por qué verlo. Lo que descubrieron en Egipto conmocionó al mundo entero. Cleopatra, el enigmático símbolo de la proeza femenina, gobernó el Antiguo Egipto del 51 al 30 a.C. como última soberana en activo de la dinastía ptolemaica. Sin embargo, su muerte y enterramiento han estado rodeados de misterio durante mucho tiempo, lo que ha contribuido a su mística. En 2022, la arqueóloga Kathleen Martínez, de la Universidad de San Domingo, República Dominicana, realizó un sorprendente descubrimiento en el Templo de Tapaciris Magna, en Alejandría. Durante su exploración, Martínez descubrió un túnel oculto. Hasta entonces desconocido para los investigadores, Este túnel de 1.300 metros de largo, situado a unos 12 metros bajo tierra y de 1,80 metros de altura, es considerado por algunos el pasadizo que conduce a la tumba de Cleopatra. Los artefactos hallados en el lugar llevan las imágenes y los nombres de Cleopatra y Alejandro Magno, junto con estatuas que representan a la diosa Isis. El descubrimiento ha emocionado a los egiptólogos, comparando su importancia con el hallazgo de la tumba del rey Tutankamón en 1922. La exploración del túnel se complica debido a una parte sumergida bajo el agua. Algunos creen que la inundación fue causada por terremotos históricos, mientras que otros especulan sobre trampas explosivas utilizadas por los antiguos egipcios. La pregunta persiste, ¿podría la inundación ocultar tesoros en esta cámara inaccesible? Aunque las respuestas siguen siendo desconocidas, los arqueólogos creen que las revelaciones tras estos muros podrían cambiar nuestra comprensión del antiguo Egipto. 10. Cocodrilos momificados Lo que parece ser un grupo de cocodrilos moviéndose sigilosamente por el barro, es en realidad una colección de cocodrilos momificados, testimonio del ingenioso proceso de momificación del antiguo Egipto, que los ha conservado durante más de 2.500 años. A pesar de llevar milenios muertos, estos cocodrilos se han conservado extraordinariamente bien. Se cree que esta peculiar práctica es un homenaje a Sobek, el dios egipcio de la fertilidad, simbolizado por un cocodrilo. Aproximadamente 10 de estos restos de cocodrilo fueron descubiertos en una tumba de Kubat, Al-Jawa, en la orilla occidental del río Nilo. En la antigua cultura egipcia, los cocodrilos desempeñaban un papel importante más allá de su asociación con las deidades. Eran una fuente de alimento crucial, y varias partes del animal, como su grasa, se empleaban con fines medicinales para tratar dolencias como dolores corporales, rigidez e incluso calvicie. Además, se consideraba que los cocodrilos tenían una conexión especial con los dioses y se les realizaban rituales sagrados en su honor. También se creía que los cocodrilos tenían poderes curativos y eran adorados como símbolos de protección y buena suerte. En las festividades religiosas, se realizaban ceremonias en las que se ofrecían sacrificios a los cocodrilos para asegurar una buena cosecha y protección contra desastres. Por tanto, los cocodrilos eran una parte integral de la vida y la cultura egipcia, con múltiples significados y usos en diferentes aspectos de la sociedad. Piedras angulares que faltan. Encima de la pirámide había piedras de remate. Sin embargo, han desaparecido. Se decía que cuando se construyeron las pirámides, todas tenían piedras de remate, un toque final que adornaba la cúspide de estas magníficas estructuras. Estos capiteles desaparecidos, también conocidos como piramidianos, eran preciosos añadidos que completaban la composición arquitectónica de la pirámide. Fabricadas con distintos materiales, como piedra caliza, granito o incluso metales preciosos, estas piedras coronaban las pirámides. ¿Qué sucedió con estas coronas simbólicas que adornaban las pirámides? Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta ha sido ocultada por el transcurso del tiempo. Una teoría ampliamente aceptada es que las coronas fueron deliberadamente arrancadas o saqueadas en los siglos posteriores a la construcción de las pirámides. Las estructuras antiguas, incluyendo las pirámides, a menudo eran reutilizadas y las civilizaciones posteriores anhelaban los valiosos materiales utilizados en su construcción. Además, es interesante considerar que estas coronas simbólicas podrían haber sido objeto de disputas políticas o religiosas, lo cual habría llevado a su desaparición. También es posible que hayan sido robadas por invasores extranjeros que deseaban apoderarse de los tesoros y riquezas de estas antiguas construcciones. El atractivo de las piedras y los metales preciosos pudo llevar a la eliminación de la piedra de coronación, dejando un vacío en la cúspide de estos extraordinarios monumentos. Además, la ausencia de estas lápidas desaparecidas tiene un significado simbólico profundo. En la antigua mitología egipcia, los piramidianos representaban la piedra Bemben, un objeto sagrado asociado a la creación del mundo. Su forma, que recuerda a una pirámide, simbolizaba el montículo primordial que surgió de las aguas del caos, dando origen a la vida y al orden. Esta representación icónica de la piedra Bemben es un recordatorio poderoso de la importancia de la creación y el equilibrio en la cultura egipcia. Marcas misteriosas En las profundidades de la cámara de la gran pirámide egipcia de Giza, ocultas a los ojos del mundo durante milenios, yacen unas misteriosas marcas rojas que siguen desconcertando e intrigando a los investigadores. Estos enigmáticos símbolos, grabados en paredes y techos, desafían toda explicación y envuelven el antiguo monumento en un halo de misterio y secretismo. La finalidad y el significado de estas marcas rojas siguen siendo imprecisos, por lo que arqueólogos e historiadores especulan sobre su significado. Algunas teorías sugieren que podrían ser religiosas o ceremoniales, posiblemente como símbolos sagrados o inscripciones jeroglíficas relacionadas con el viaje del faraón al más allá. Otros proponen que las marcas podrían tener connotaciones astronómicas o cosmológicas y representar cuerpos celestes o acontecimientos cósmicos de importancia para los antiguos egipcios. La precisa técnica empleada para crear estas marcas rojas aumenta su misterio. Los pigmentos, derivados de una cuidadosa mezcla de minerales y ocre, se aplicaban meticulosamente en cada detalle, dejando tras de sí un tono vibrante que ha resistido notablemente el paso del tiempo. Este minucioso trabajo artesanal, combinado con la intrincada y misteriosa naturaleza de las marcas, sugiere un acto intencionado y deliberado por parte de los antiguos egipcios, lo cual subraya aún más su posible significado. La presencia de estas enigmáticas marcas rojas en la gran pirámide plantea numerosos interrogantes fascinantes que nos invitan a explorar el pasado. ¿Cómo lograron crear estas marcas en las cámaras poco iluminadas de la época? ¿Qué herramientas y técnicas innovadoras emplearon los antiguos egipcios para lograr tal precisión y perfección? ¿Qué mensaje o simbolismo profundo pretendían transmitir a través de estas marcas? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la rica historia y cultura de la antigua civilización egipcia. El oeste del Nilo. Imagínese el majestuoso río Nilo fluyendo a través del antiguo paisaje egipcio con las bulliciosas ciudades y las fértiles tierras de su orilla oriental. Sin embargo, a la hora de construir las pirámides, los egipcios eligieron la orilla oeste. ¿Por qué? ¿Fue una decisión arbitraria? ¿O había una razón más profunda? Para entender esta elección, analicemos la antigua civilización egipcia y sus creencias sobre la vida, la muerte y el más allá. Creían que el este simbolizaba el reino de los vivos, donde el sol salía cada día, trayendo luz, energía y la promesa de un nuevo comienzo. El oeste, en cambio, representaba el reino de los muertos, donde el sol se ponía, señalando el viaje a la otra vida. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino la transición a otra existencia. Creían que el difunto se embarcaba en un peligroso viaje a través del Duat, el reino de los dioses y el más allá, para alcanzar el paraíso eterno. La orilla occidental del Nilo, con su sol poniente, servía de puerta de entrada a este reino místico. La construcción de las pirámides en la orilla occidental estaba profundamente entrelazada con este sistema de creencias. Las pirámides, como grandes tumbas de los faraones, no eran meros lugares de descanso para sus restos terrenales, sino portales al más allá. Estaban meticulosamente diseñadas para facilitar el viaje del faraón, proporcionándole las provisiones necesarias, rituales y protecciones divinas. Además, la orilla oeste se asociaba con Osiris, el dios del más allá y del renacimiento. Osiris, a menudo representado como un rey momificado, representa la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Al alinear los lugares de enterramiento con el reino de Osiris, los antiguos egipcios pretendían asegurar la transición del faraón y su existencia eterna. La elección de la orilla oeste para la construcción de pirámides también tuvo consideraciones prácticas, lo que demuestra que antes de construirlas, los antiguos egipcios consideraron su ubicación varias veces. El templo de Zeus. Contrariamente a la creencia de que Zeus solo era venerado en Grecia, los hallazgos arqueológicos revelan que el aclamado rey griego de los dioses extendió su influencia más allá de las fronteras, asegurándose un templo dedicado a su culto en Egipto. Esto concuerda con la inclinación egipcia a adoptar religiones extranjeras que resuenan con ellos religiosamente. En 2022, el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio desveló el descubrimiento de las ruinas de un templo dedicado al culto de Zeus, situado en el yacimiento arqueológico de Tel el Farma, en el noroeste del Sinaí. Este lugar, también conocido como Pelusium, tuvo importancia durante el periodo faraónico tardío y siguió utilizándose en las épocas bizantina y grecorromana, lo que posiblemente explica la elección del emplazamiento para el templo de Zeus. El templo, dedicado exclusivamente a una fusión del dios griego Zeus y el monte Caizos de Siria, presentaba inscripciones que indicaban su renovación por el emperador romano Adriano, que reinó entre los años 117 y 138 después de Cristo. Estos descubrimientos, que incluyen nuevas ruinas antiguas y artefactos históricos, son de gran importancia para los esfuerzos más amplios del Ministerio de Turismo Egipcio por revitalizar el turismo en el país. Estas nuevas adiciones al patrimonio cultural de Egipto atraerán a más turistas y contribuirán a la economía local. Es especialmente relevante considerar que estos descubrimientos se realizan en un momento crucial tras el impacto devastador de la reciente pandemia mundial en el sector turístico. La apertura de estos nuevos sitios arqueológicos brinda una oportunidad única para que los visitantes experimenten la rica historia y la antigua civilización egipcia. Sin duda, estos descubrimientos serán una fuente de inspiración para los viajeros y ayudarán a impulsar la industria turística en los próximos años. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. Contrariamente a la creencia popular, las pruebas históricas sugieren que las pirámides no fueron construidas por mano de obra esclava, sino por individuos cualificados a los que se compensaba por su trabajo. Si bien es cierto que las civilizaciones antiguas empleaban a menudo mano de obra servil en la que los ciudadanos estaban obligados a contribuir a proyectos públicos, la idea de miles de personas esclavizadas trabajando en condiciones brutales no concuerda con las pruebas disponibles. La construcción de las pirámides fue una empresa monumental que requirió una planificación meticulosa, capacidad de organización y una mano de obra altamente cualificada. La sociedad egipcia antigua estaba bien estructurada y en el proceso de construcción participaban trabajadores especializados como canteros, arquitectos, ingenieros y obreros. No se les obligaba a trabajar en régimen de servidumbre, sino que se les pagaba por su trabajo. Los registros e inscripciones del Antiguo Egipto proporcionan información sobre la vida de estos trabajadores. Revelan que estos individuos tenían títulos de trabajo, recibían raciones de comida y disfrutaban de ciertos privilegios dentro de la comunidad. Algunos eran empleados estatales permanentes, mientras que otros eran contratados por temporadas o para proyectos específicos. Los trabajadores que participaron en la construcción de las pirámides solían estar organizados en equipos conocidos como cuadrillas y su trabajo era supervisado por supervisores experimentados. El Estado egipcio, en su incansable búsqueda por garantizar el bienestar y la seguridad de estos trabajadores, se esforzaba por asegurarse de que recibieran una justa y adecuada compensación por su arduo esfuerzo. Además de cubrir todas sus necesidades básicas, el Estado también se encargaba de proporcionarles una completa y exhaustiva asistencia sanitaria con el fin de velar por su bienestar físico y mental. Este emocionante y revelador nuevo descubrimiento, en algunos casos, pone en entredicho y desmiente de manera contundente otro de los conceptos erróneos que históricamente se han tenido sobre las grandiosas pirámides de Egipto. La tumba del faraón de Plata. En 1939, el arqueólogo francés Pierre Monte hizo un descubrimiento fortuito mientras excavaba en el norte de Egipto. Una joya oculta que resultó ser uno de los tesoros egipcios antiguos más espectaculares de todos los tiempos, superando incluso a Tutankamuns. Lo que diferenciaba a esta tumba era su grandiosidad, que exhibía un suntuoso conjunto de joyas y tesoros que dejó a los arqueólogos asombrados. Sin embargo, lo que realmente llamaba la atención era el sarcófago de plata que había dentro de la tumba, adornado con una intrincada artesanía y que, sorprendentemente, es el único sarcófago de plata que se ha encontrado en el Antiguo Egipto. Un lugar verdaderamente fascinante e interesante para los investigadores. A medida que los estudiosos se adentraban en los misteriosos jeroglíficos de la tumba, se dieron cuenta de la importancia y relevancia histórica del faraón Susen I. La exhaustiva investigación realizada reveló una fascinante y compleja historia de intrigas políticas y maquinaciones ocultas que habían estado ocultas durante siglos. Durante el estudio minucioso de los documentos históricos, se descubrieron detalles sorprendentes que arrojaron luz sobre los eventos pasados y revelaron una red de conspiraciones que abarcaban generaciones. Los hallazgos revelaron una trama enredada de manipulaciones y secretos bien guardados que habían permanecido ocultos a la vista de todos durante tanto tiempo. Este descubrimiento histórico sin precedentes ha dejado perplejos a los expertos y ha abierto nuevas vías de investigación para desentrañar los misterios del pasado, una ciudad perdida y un líder que unió a un país sumido en la confusión, lo que le valió el ilustre título de faraón de plata. Rodeado del esplendor de esta tumba, uno no puede evitar reflexionar sobre la vida y la época de Susana. Qué extraordinarios acontecimientos condujeron a tan fastuoso lugar de descanso final. La tumba del faraón de plata encierra las respuestas a este intrigante misterio histórico. La teoría de la rampa Uno de los mayores interrogantes en torno a las pirámides es cómo se construyeron exactamente. La gran pirámide de Giza, construida a principios del siglo XXVI antes de Cristo, mide hoy unos 140 metros y en su cúspide dominaba Egipto con una asombrosa altura de 150. Con tales dimensiones, es natural suponer que los antiguos egipcios, sin ayuda de las técnicas de construcción modernas, utilizaron algo ingenioso para dar vida a las pirámides. Muchos creen que una de las formas en que los antiguos egipcios lograron crear las pirámides fue con el uso de rampas. Se dice que los antiguos egipcios eran maestros en la utilización de rampas para transportar y levantar los colosales bloques de piedra que se encontraban cerca de las pirámides. Estos hábiles constructores diseñaban y construían rampas que se extendían gradualmente hacia arriba a medida que avanzaba la construcción de la pirámide. De esta manera, lograban mover las pesadas piedras cada vez más alto hasta finalmente colocarlas en su posición definitiva. Además, con esta técnica podían optimizar el uso de recursos y garantizar la estabilidad estructural de la pirámide. La utilización de rampas demuestra la astucia, habilidad y conocimiento técnico de los antiguos egipcios en el ámbito de la construcción y la ingeniería, destacando su destreza para resolver los desafíos que implicaba la construcción de monumentos impresionantes como las pirámides. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Cómo diseñaron y construyeron exactamente esas rampas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco difíciles, ya que no hay una tonelada de evidencia directa que tenemos que confiar en cosas como marcas de canteras antiguas y representaciones en artefactos para armar el rompecabezas. Los investigadores también han realizado experimentos y simulaciones para comprobar la viabilidad de la teoría de la rampa. Intentan recrear las condiciones y averiguar cómo podrían haber funcionado esas rampas. Aunque convincente, la teoría de la rampa aún no está grabada en piedra. Huesos antiguos de un niño con perros En la vasta extensión del desierto del oasis de Fayum, a sólo 100 kilómetros al sur de El Cairo, los arqueólogos hicieron un sorprendente descubrimiento dentro de una acrópolis. Nadie tenía por qué verlo. Lo que descubrieron en Egipto conmocionó al mundo entero. Enterrados en lo más profundo de las capas arqueológicas estaban los restos de un niño de 8 años, acompañado por un asombroso séquito de 142 perros. Este número inusualmente elevado de compañeros caninos sugería un vínculo extraordinariamente estrecho entre el niño y los perros. En el contexto del Antiguo Egipto, donde a menudo se veneraba a los animales, el gran número de perros llamó la atención. Desentrañar el misterio resultó todo un reto, ya que seguía sin estar clara la función que cumplían los niños en esta manada de perros y las circunstancias de su desaparición colectiva. En medio del enigma surgieron sutiles pistas. La cabeza del niño estaba cubierta con una bolsa de lino, una rareza en los enterramientos egipcios. El misterio se profundizó cuando los arqueólogos hallaron restos de arcilla azul en los restos del perro, una arcilla vinculada a los antiguos embalses egipcios. Este descubrimiento llevó a los expertos a considerar una sombría teoría. ¿Podría una inundación haber causado la desaparición del niño y sus perros? Si es cierto, esta hipótesis muestra miedo compartido. En el final, se revela una historia que trasciende el tiempo, mostrando el vínculo entre un alma joven y sus leales perros en un antiguo diluvio trágico. Misteriosos vacíos en la pirámide En los últimos años, una investigación pionera con técnicas de escaneado avanzadas ha revelado la presencia de misteriosos huecos ocultos en el intrincado diseño de la pirámide. Pero, ¿qué son esos huecos y qué significan? En primer lugar, descubramos los hechos. En 2017, un equipo internacional de científicos lanzó el proyecto Scan Pyramids, utilizando tecnología innovadora y no invasiva para explorar la pirámide. Sus hallazgos revelaron la presencia de extraños espacios vacíos o vacíos dentro del núcleo de la pirámide. Como ocurre con cualquier revelación enigmática, no tardaron en surgir conspiraciones y especulaciones. Algunos teóricos proponen que estos huecos albergan cámaras ocultas llenas de tesoros incalculables o incluso antiguos artefactos alienígenas. Otros sugieren que estos espacios sirven de portales a otras dimensiones o poseen propiedades místicas. Sin embargo, es crucial acercarse a estas teorías con una mirada escéptica y un escrutinio científico. La presencia de vacíos no equivale necesariamente a cámaras ocultas o conexiones extraterrestres. Es esencial confiar en el rigor científico, la investigación revisada por pares y el análisis de expertos para separar los hechos de la ficción. Sin embargo, es importante tener la era de la información y la proliferación de las redes sociales. Resulta prácticamente imposible evitar que las teorías y especulaciones se difundan rápidamente a través de Internet. Es comprensible que los arqueólogos y egiptólogos conscientes de la existencia de estas lagunas en nuestro conocimiento hayan abordado el tema con cautela y prudencia. En lugar de descartar las teorías de inmediato, han enfatizado la necesidad de llevar a cabo más estudios exhaustivos, realizar exploraciones adicionales en las áreas relevantes y fomentar la colaboración entre expertos de diferentes disciplinas para desentrañar la verdadera naturaleza y finalidad de estos misteriosos espacios en la historia antigua. La energía electromagnética de la Gran Pirámide de Giza Explorando el misterioso dominio de las pirámides, una reciente investigación realizada por científicos de la Universidad ITMO y el Laser Centrum Hanover ha desvelado cautivadoras revelaciones electromagnéticas en el interior de la Gran Pirámide. En este experimento pionero, físicos inventivos profundizaron en la forma en que la pirámide interactúa con longitudes específicas de ondas electromagnéticas, produciendo resultados que desafían las expectativas. Sorprendentemente, esta antigua maravilla actúa como una batería mística, capaz de almacenar y utilizar energía electromagnética. La intriga aumenta cuando se descubre que concentra energía bajo su base. Dentro de una cámara secreta incompleta, los científicos utilizaron ondas de radio resonantes, esencialmente un código secreto para desentrañar estas capacidades distintivas de la pirámide. Considere la pirámide como una estructura sólida colosal. Cuando las ondas de radio chocan con ella, sufren una transformación similar a la curvatura de la luz en el agua. Esta transformación permite a la pirámide concentrar la energía en lugares específicos de su interior. Es como si la pirámide aprovechara intuitivamente las ondas de radio en su beneficio. La revelación fascinante de que el estudio meticuloso de la luz, su comportamiento y sus interacciones con las estructuras arquitectónicas podría desvelar los misterios más profundos y ocultos de las majestuosas pirámides, brinda una experiencia única y enigmática en nuestra vida real. Este descubrimiento nos permite apreciar aún más la asombrosa destreza y genialidad arquitectónica de los antiguos egipcios, cuyas obras maestras continúan siendo un legado perdurable de su civilización. Joyas de meteoritos Este descubrimiento es fascinante para las mujeres, revelando el encanto de las joyas raras. ¿Qué puede ser más raro que antiguos adornos hechos de meteoritos? En Egipto, descubrieron algo impactante que conmocionó al mundo. Hace más de 5.000 años, las civilizaciones antiguas utilizaron meteoritos como objetos decorativos en la joyería. Recientemente, los científicos encontraron un fascinante avalorio hecho de un meteorito de hierro que data de entre 3.503 y 600 antes de Cristo. Sin embargo, estas joyas de meteorito no eran meramente estéticas, tenían un profundo significado. Se creía que los meteoritos de hierro, con su contenido en níquel, poseían propiedades curativas mágicas y se asociaban con nociones de equilibrio y fuerza. Estas joyas descubiertas en 1911 en el cementerio de Giza, se creía que purificaban la sangre del portador y eran consideradas como toques celestiales. Son mucho más antiguas que la edad de hierro egipcia y representan los primeros ejemplos conocidos del uso del hierro en el antiguo Egipto. Estas cuentas son distintivas por su antigüedad y su composición única, con alto contenido de níquel, indicando su origen en meteoritos de hierro y una estructura cristalina conocida como estatina de Whitman, que solo se encuentra en meteoritos formados durante los primeros tiempos del sistema solar en el interior de asteroides. Es un testimonio de la artesanía cósmica. A pesar del escepticismo inicial que sugería que el alto contenido en níquel podía ser resultado de la fundición, investigaciones posteriores disiparon las dudas de que las cuentas fueran trabajadas en frío, no moldeadas al calor. Teniendo en cuenta que la fundición de hierro en el Antiguo Egipto solo se registró mucho más tarde, hacia el siglo VI antes de Cristo, estas joyas de meteorito ofrecen un impresionante viaje al Antiguo Pasado de Egipto, donde la belleza cósmica convergía con una artesanía excepcional. El entierro de Yoser Los antiguos egipcios tenían diferentes enfoques y métodos para construir sus pirámides. A lo largo del tiempo, desarrollaron diferentes estilos y diseños para estas estructuras monumentales. Es interesante destacar que, aunque la pirámide de Khufu es la más famosa y conocida, también existen otras pirámides igualmente fascinantes, como esta pirámide escalonada. Esta pirámide en particular se convirtió en una de las primeras estructuras que sirvieron como lugar de descanso eterno para uno de los reyes de Egipto en la antigüedad. Su diseño único y su importancia histórica la hacen digna de admiración y estudio. Alrededor del siglo 27 a.C., el faraón Yoser tuvo una visión ambiciosa. Quería construir una estructura monumental que dejara una huella duradera en la historia. Miles de años después, la pirámide que mandó construir sigue en pie en Saqqara, Egipto. A diferencia de las demás estructuras de la zona, la pirámide Yoser tiene una estructura única. La pirámide Yoser tenía la forma de una pirámide escalonada, una serie de mustavas apiladas o estructuras rectangulares que disminuían gradualmente de tamaño al llegar a la cima. Algunos expertos creen que era el deseo del faraón tender un puente entre el cielo y la tierra. La forma de pirámide esteparia simboliza el viaje de transición del reino terrenal al divino, llevando el espíritu Yoser a nuevas alturas. La pirámide y el complejo de Yoser son considerados una maravilla de la antigüedad debido a su diseño arquitectónico innovador y su importancia histórica. Estas estructuras antiguas han intrigado a muchos expertos a lo largo de los años. Sin embargo, existe cierta confusión en cuanto a por qué los antiguos egipcios nunca recrearon la pirámide escalonada en otros lugares. Se especula que podría haber varias razones detrás de esta decisión, como limitaciones técnicas o simplemente preferencia estética por otros estilos de construcción. Explorar las posibles explicaciones de esta elección nos permite profundizar en la comprensión de la cultura y las creencias de los antiguos egipcios en relación a la arquitectura funeraria. La estatua giratoria se embarca en un viaje al misterioso mundo de los artefactos egipcios, mientras descubrimos el enigma que rodea a Nebo Sanu, una cautivadora estatua de 10 pulgadas que ha desconcertado a los arqueólogos. Colocada en una vitrina, Nebo Sanu sorprende a los observadores girando de forma autónoma. Se han realizado numerosos esfuerzos para comprender el peculiar comportamiento de esta estatua. Una teoría sugiere que las vibraciones de los transeúntes cerca de la vitrina desencadenan sus inexplicables movimientos. Sin embargo, ahondando en lo místico, el estimado egiptólogo Ken Price propone una perspectiva más intrigante. Según Price, estatuas como Nebo Sanu pueden servir como conductos de energías espirituales, especialmente cuando los lugares de descanso originales de estos espíritus, las momias, han sido perturbados. Para aumentar la intriga, un vídeo secuencial del museo muestra cómo estas estatuas giratorias se mueven gradualmente durante el día y se quedan misteriosamente inmóviles por la noche. Curiosamente, el vídeo no muestra ninguna intervención humana, lo que crea una inquietante impresión de estatuas que desafían de forma autónoma las leyes de la inercia. Lo más escalofriante es que la rotación de Nebo Sanu va más allá de un simple giro de 360 grados. Sorprendentemente, tras completar un giro completo de 180 grados, la estatua se detiene bruscamente, marcando un fenómeno sin precedentes. Sorprendentemente, esta estatua ha formado parte de la colección del museo durante la friolera de 80 años, manteniendo su misterioso encanto a lo largo del tiempo. La Esfinge Otra figura y estructura clave del Antiguo Egipto es la Esfinge. La Esfinge, una enigmática criatura con cuerpo de león y cabeza humana, ha fascinado a exploradores, estudiosos y entusiastas de la historia durante siglos. Su papel en relación con las pirámides ha sido objeto de debate y especulación. La creencia predominante es que la Esfinge fue construida durante el reinado del faraón Kafra, quien gobernó durante la Cuarta Dinastía y supervisó la construcción de la segunda pirámide más grande de Giza. Sin embargo, algunos teóricos de la conspiración sostienen que hay más secretos ocultos en la Esfinge y que su relación con las pirámides va más allá de lo que se ha descubierto hasta ahora. Se cree que la Esfinge era un guardián o protector de la necrópolis real que vigilaba el lugar sagrado y sus estructuras monumentales. La ubicación estratégica de la Esfinge orientada hacia el este, hacia el sol naciente, simboliza su asociación con el renacimiento, el rejuvenecimiento y el poder divino. Su forma poderosa y regia encarna la autoridad del faraón y la fuerza mítica del león. Pero aquí es donde se profundiza el misterio. Con el paso del tiempo, el rostro de la Esfinge se ha desgastado y erosionado, lo que dificulta distinguir sus rasgos originales. Esto ha alimentado especulaciones e incluso teorías conspirativas en torno a su verdadera identidad. Algunas ideas intrigantes sugieren conexiones con antiguas civilizaciones perdidas, como los Atlantes o los Lemurianos, que podrían haber dejado un legado misterioso oculto bajo la estatua. Además, se han planteado teorías sobre la existencia de cámaras secretas o pasajes subterráneos que podrían revelar secretos aún no descubiertos. Sin embargo, es importante señalar que estas teorías, aunque fascinantes, siguen siendo especulativas y carecen de pruebas concretas. A pesar de ello, la posibilidad de descubrir nuevos hallazgos o desentrañar los misterios de la estatua continúa intrigando a investigadores y entusiastas de la historia. Pozo de manos. Los antiguos egipcios exhibían prácticas tan extrañas como fascinantes, como ejemplifica un macabro descubrimiento. En 10.011, mientras excavaban el patio del Palacio Hixos de Avarice-Tel-Eldaba, en el noreste de Egipto, los arqueólogos desenterraron tres fosas distintas que contenían manos humanas cortadas. Nadie tenía por qué verlo. Lo que descubrieron conmocionó al mundo entero. Aunque las inscripciones de tumbas y templos a menudo mostraban manos mutiladas o amputadas como parte de un peculiar ritual, este descubrimiento supuso el primer encuentro con manos amputadas reales. Data de la Dinastía XV. Las doce manos pertenecían a doce adultos, once hombres y dos mujeres, según el equipo arqueológico alemán y austriaco. Este hallazgo arqueológico proporciona valiosa evidencia de prácticas culturales y rituales en la antigua civilización. Además, el estudio detallado de estas manos amputadas podría revelar información fascinante sobre técnicas de amputación, creencias religiosas y roles de género en ese período histórico. No cabe duda de que este descubrimiento amplía nuestro conocimiento sobre la vida y las costumbres de la Dinastía XV y plantea nuevas preguntas para futuras investigaciones en el campo de la arqueología. Tras los hallazgos, los egiptólogos especulan con la posibilidad de que tan horripilantes prácticas de mutilación estuvieran vinculadas a una tradición de toma de trofeos imperante durante el reinado del rey egipcio Jecos a Mose. Dado que estas manos fueron descubiertas en su templo de Abidos, es probable que fueran cercenadas a sus enemigos y enterradas intencionadamente a la vista del palacio. Este acto tenía un doble propósito como recuerdo de guerra y elemento disuasorio, enviando una dura advertencia a cualquiera que contemplara la posibilidad de rebelarse contra el rey. Cronología de la construcción Las pirámides, altísimos testamentos del ingenio y la ambición humanos, se construyeron con un fervor que desafía la sabiduría convencional. La magnitud de estas colosales estatuas, que a menudo pesan millones de toneladas, plantea una pregunta apremiante. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios completarlas con tan notable eficiencia? No hay duda de que los antiguos egipcios eran extraordinarios. Esta civilización dejó una huella increíble en la historia de la humanidad. Sin embargo, a los expertos de hoy en día les cuesta creer que consiguieran construir algo en tan poco tiempo. No es ningún secreto que construir una pirámide es una empresa enorme. Sin embargo, los antiguos egipcios parecen poseer una extraña habilidad para desafiar las limitaciones del tiempo. Estudiosos e historiadores han intentado desvelar el misterio utilizando herramientas y técnicas científicas modernas para comprender el proceso de construcción. Sin embargo, incluso con la ayuda de tecnología avanzada, nuestros intentos de reproducir su velocidad y precisión se han quedado cortos. Cuando consideramos la gran pirámide de Giza, por ejemplo, nos enfrentamos a una realidad asombrosa. Esta maravilla arquitectónica, testimonio de los logros humanos, se construyó en apenas 20 años. Esto demuestra la increíble capacidad de planificación y organización de los antiguos egipcios, así como su habilidad para movilizar a miles de trabajadores y recursos en un periodo de tiempo relativamente corto. Además, la construcción de la gran pirámide de Giza fue un desafío monumental, ya que implicaba mover y colocar enormes bloques de piedra con una precisión milimétrica. Es realmente impresionante cómo los antiguos egipcios lograron superar estos obstáculos y llevar a cabo una obra maestra arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo. Para ponerlo en perspectiva, las grandes catedrales de Europa medieval tardaron casi el doble en construirse. Aunque aún no comprendemos completamente cómo los antiguos egipcios lograron cortar y transportar grandes bloques de piedra, alinearlos y apilarlos con precisión y mostrar atención al detalle en su artesanía, sus técnicas de construcción siguen siendo extraordinarias y enigmáticas. Estatua de Nefertiti Se atribuye al equipo arqueológico alemán el descubrimiento del busto de Nefertiti en Amarna, un importante hallazgo recogido en el cuaderno de Borchardt. A pesar de la alegría del descubrimiento, surgió una disputa entre las autoridades alemanas y egipcias en torno a su repatriación. Muchos creen que Nefertiti, una figura misteriosa, era de linaje real. Otras teorías sugieren que podría haber sido una princesa visitante o la descendiente de un alto funcionario que incluso podría haber sucedido a Tutankamón como rey. Aunque algunos relatos sitúan su muerte en el duodécimo año del reinado de Acanatán, investigaciones posteriores lo contradicen, indicando su fuerte presencia en el decimosexto año del reinado de su marido. Tras la muerte de su marido, Nefertiti ocupó brevemente el cargo de monarca en Egipto. El busto egipcio de Nefertiti, que mide 1,68 metros, está hecho con un núcleo de piedra caliza recubierto de estuco pintado. El rostro de la estatua muestra una sorprendente simetría en su diseño. Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para lograr una representación realista. En el ojo derecho se puede apreciar una pupila de cuarzo incrustada que ha sido pintada de un profundo color negro y sellada con cera de abeja para preservar su brillo y protegerla de los elementos. Por otro lado, en el ojo izquierdo se puede observar una cuenca ocular sin incrustaciones que descansa sobre un fondo liso de piedra caliza creando un contraste interesante y resaltando la atención en el otro ojo. Esta elección deliberada en el diseño de la estatua demuestra la habilidad artística y el cuidado meticuloso que se ha puesto en cada detalle de esta obra maestra. Reflejar la luz del sol Imagínese viajar en el tiempo hasta la época en que se construyeron las pirámides hace miles de años. Estas impresionantes estructuras arquitectónicas consideradas una de las maravillas del mundo antiguo siguen cautivando y asombrando a las personas en la actualidad. Sin embargo, en aquel entonces su construcción ya era considerada un logro monumental. Imagínese ser transportado al antiguo Egipto una civilización fascinante y misteriosa. A medida que las pirámides comienzan a elevarse majestuosamente sobre las extensas arenas del desierto se puede presenciar un fenómeno extraordinario que refleja el ingenio y la destreza de los antiguos egipcios en la construcción de estas magníficas estructuras que han resistido el paso del tiempo. Los bloques de piedra caliza pulida tallados cuidadosamente y colocados meticulosamente tienen la capacidad de reflejar la luz del sol de manera brillante. Durante los días de esplendor de las pirámides brillaban como faros gigantes bajo los rayos dorados del sol. La precisión de su construcción y el uso de piedra caliza reflectante creaban un espectáculo impresionante que cautivaba a todos los que lo veían. Se cree que las pirámides realmente brillaban bajo el sol lo cual no solo añadía belleza sino que también tenía una función práctica. La luz reflejada ayudaba a guiar a los viajeros durante la noche y a marcar la presencia de las pirámides desde lejos. Esta característica única las hacía monumentos aún más notables y símbolos de grandeza y poder en las civilizaciones antiguas. Las pirámides eran impresionantes en su apariencia y demostraban la habilidad e ingenio de las civilizaciones antiguas. Su construcción requería planificación meticulosa, coordinación precisa y conocimientos avanzados de ingeniería. Cada piedra colocada con precisión era un logro en sí mismo. Las pirámides formaban parte de un complejo sistema de creencias y rituales utilizadas para propósitos religiosos y ceremoniales. Las cámaras internas albergaban tesoros y se creía que eran el lugar de descanso final de los faraones y figuras importantes. Tatuajes de parto Los tatuajes desempeñaban un papel crucial en la antigua cultura egipcia, ya que no solo eran una declaración de moda para hombres y mujeres, sino que también tenían un significado espiritual. Según las antiguas creencias egipcias, las mujeres embarazadas solían llevar tatuajes protectores en la parte baja de la espalda. Durante una expedición arqueológica al yacimiento del nuevo reino de Dar, en el Medina, las investigadoras Anne Austin y Marie-Elise Arnetra descubrieron este tipo de tatuajes en carne y figuras antiguas. Estos tatuajes se asociaban con frecuencia Abbeez, el dios egipcio responsable de la protección de mujeres y niños, especialmente durante el parto. Durante esta fascinante expedición se encontraron diversos restos humanos que arrojaron luz sobre la historia antigua. Entre ellos se descubrieron los restos de una mujer de mediana edad cuya piel estaba notablemente bien conservada. Lo más intrigante fue encontrar una imagen grabada en su piel, la cual se extendía hasta la parte baja de su espalda. Esta imagen representaba abejas y un cuenco, elementos que están estrechamente relacionados con las prácticas rituales de purificación que se llevaban a cabo después del parto. Este descubrimiento revela la importancia de las tradiciones y rituales en la vida de las antiguas culturas. Nos permite vislumbrar cómo se vivía y se celebraba la maternidad en aquellos tiempos remotos. Además, nos plantea preguntas sobre las creencias y los conocimientos que tenían sobre el mundo natural y el papel de las abejas en sus prácticas rituales. En definitiva, este hallazgo arqueológico nos brinda la oportunidad de explorar y comprender mejor la vida y las costumbres de las personas que vivieron en ese periodo histórico. Es un recordatorio de la riqueza y diversidad de nuestras raíces culturales y nos invita a seguir investigando y desvelando los misterios del pasado. Misteriosa distribución geográfica. Las pirámides de Egipto son uno de los símbolos más reconocidos y fascinantes del mundo antiguo. Estas majestuosas estructuras han intrigado a científicos y arqueólogos durante siglos debido a su conexión global con otras pirámides y estructuras similares en diferentes partes del mundo. Además de las pirámides egipcias, se ha descubierto que Sudán alberga el doble de pirámides, lo cual es realmente sorprendente. El estudio y la investigación de estas monumentales construcciones continúa revelando nuevos hallazgos y misterios por descubrir. Oriente Próximo y China también cuentan con pirámides que han resistido el paso del tiempo. Sin embargo, el mayor número de pirámides se encuentra en el continente americano, con más pirámides que en todo el mundo. En América, las pirámides surgieron independientemente de sus homólogas egipcias. Las pirámides latinoamericanas, similares a las primeras pirámides escalonadas egipcias, fueron construidas por culturas que desconocían sus respectivos diseños. Mientras tanto, en Sudán se erigieron pirámides esbeltas alrededor del año 700 a.C., lo que supuso un giro único en el legado de las pirámides. Los estudiosos suelen atribuir la existencia de pirámides en todo el mundo a la coincidencia y la convergencia. Sugieren que las distintas culturas, inspiradas por las majestuosas formas de la naturaleza, trataron de recrearlas. Quizá las montañas de México o las dunas de Egipto suscitaron el deseo colectivo de construir estas estructuras monumentales. Sin embargo, esta explicación puede ser solo la punta del iceberg. ¿Existen otros factores que estamos pasando por alto? Por ejemplo, ¿puede ser que el mundo antiguo compartiera de algún modo el conocimiento necesario para llevar a cabo estos proyectos? ¿O quizás obtenían sus conocimientos de una única fuente, desconocida para nosotros hasta ahora? Considerando estas posibilidades, se abren nuevas preguntas y perspectivas sobre el origen y propósito de estas estructuras monumentales. El cofre del tesoro de Tutmosis II. Aventurándose en el antiguo yacimiento de Dar el Bajari, los arqueólogos tropezaron con un cofre de piedra de 3.500 años de antigüedad. Una joya oculta, cuidadosamente camuflada bajo la apariencia de un simple bloque de piedra, esperando pacientemente a ser descubierta. Nadie sospechaba su verdadero valor, pero cuando los arqueólogos llegaron a Egipto, el mundo entero quedó conmocionado por el hallazgo. Este modesto cofre reveló ser mucho más que eso, un tesoro extraordinario que desafiaba todas las expectativas iniciales y nos recordaba la inmensa riqueza de la historia antigua. Tras una inspección más minuciosa, los expertos descubrieron misteriosos paquetes envueltos en lino que parecían preciosos regalos. Dentro del cofre había una sorprendente variedad de objetos, como el esqueleto de un ganso sacrificado, un fardo con un huevo de ganso y una caja de madera que podría contener un huevo de ibis. Por si fuera poco, una sorpresa adicional aguardaba cerca, un fardo cuidadosamente doblado que contenía una caja de madera en forma de capilla en miniatura. Llevaba el nombre nada menos que del faraón Tutmosis II. El profesor Anders A. Nowinski, destacado arqueólogo, reveló entusiasmado que este descubrimiento apuntaba a la posibilidad de una tumba real intacta oculta en las inmediaciones. La búsqueda del lugar de descanso final de un antiguo rey añade emoción a esta historia. El faraón Tutmosis II y la reina Hatshepsut protagonizan un drama real marcado por su matrimonio y la política de la época. Lamentablemente, Tutmosis II murió a los 16 años, lo cual hace que este descubrimiento arqueológico sea aún más conmovedor. Halcones momificados En el año 2019, un grupo de arqueólogos llevó a cabo una emocionante excavación en la antigua y abandonada ciudad portuaria de Baroniki, ubicada en las costas del Mar Rojo. Durante este fascinante proceso, arqueólogos españoles y polacos se encontraron con un descubrimiento verdaderamente desconcertante. Fue allí donde, entre las capas de tierra y el paso del tiempo, se revelaron los misteriosos restos momificados de 15 halcones. Estos antiguos aves, en su mayoría sin cabeza, yacían en un sorprendente entierro alrededor de un enigmático pedestal. Este hallazgo arqueológico ha dejado perplejos a los expertos y ha generado una gran cantidad de interrogantes sobre la civilización que habitó esta ciudad hace siglos. Este extraño enterramiento, fechado entre el siglo IV y el VI a.C., levantó ampollas. Aunque descubrimientos anteriores indicaban que en la antigüedad se rendía culto a los halcones, incluso a ejemplares momificados, el hallazgo de un grupo de halcones enterrados juntos en el interior de un templo no tenía precedentes. La excavación también reveló una colección de huevos de halcón sin incubar. Para aumentar aún más el misterio y agregar más intriga a este fascinante descubrimiento arqueológico, los expertos también se encontraron con un acerico intrigante que tenía una inscripción sorprendentemente inusual. Esta enigmática inscripción decía claramente que no era apropiado hervir en este lugar en particular, lo que ha generado aún más preguntas y ha mantenido a los arqueólogos y expertos en historia, trabajando incansablemente para desentrañar el enigma que rodea a este antiguo templo y los peculiares rituales que se practicaban entre sus muros. La presencia de este acerico y su inscripción única ha generado debates y teorías fascinantes sobre el propósito y significado de estos rituales antiguos. Los arqueólogos siguen explorando cada detalle del yacimiento en busca de más pistas y evidencias para comprender mejor la importancia cultural y religiosa de este templo perdido en el tiempo. Su verdadero propósito Durante mucho tiempo muchos han aceptado que las pirámides se construyeron únicamente como cámaras funerarias para los últimos faraones, una forma de mantener a salvo sus cuerpos terrenales mientras continuaban su viaje al más allá. Sin embargo, muchos creen que la finalidad de estas estructuras sigue siendo desconocida. En lo que respecta al propósito de estas estructuras monumentales, no faltan especulaciones y teorías conspirativas. Algunas ideas descabelladas sugieren la participación de extraterrestres, cámaras secretas que guardan tesoros antiguos o alineamientos energéticos místicos. Además, hay quienes plantean la posibilidad de que estas estructuras sean antiguos observatorios astronómicos utilizados por civilizaciones avanzadas para estudiar el cielo y predecir eventos celestiales. Otros sugieren que podrían ser monumentos religiosos destinados a honrar a deidades olvidadas o perdidas en la historia. También se ha especulado que estas estructuras podrían haber servido como centros de poder político y administrativo, donde líderes y gobernantes antiguos tomaban decisiones importantes y celebraban ceremonias significativas. Aunque la verdadera finalidad de estas estructuras monumentales sigue siendo un misterio, no hay escasez de ideas y teorías que intentan desentrañar su propósito original. Estas teorías aumentan el interés de las pirámides. Pero los arqueólogos suelen desmentir estas teorías. Según el consenso entre los arqueólogos, el objetivo principal de las pirámides era servir de grandes tumbas para los faraones, reyes egipcios que reinaban con autoridad divina. Estas imponentes estructuras estaban destinadas a albergar los restos terrenales del faraón, preservar su poder en la otra vida y proporcionar un espacio sagrado para rituales y ofrendas. Sin embargo, los expertos también creen que las pirámides eran algo más que tumbas. Se diseñaron como símbolos majestuosos del poder del faraón, una representación tangible de su conexión divina. Cada pirámide se construía para mostrar la destreza del faraón en el reinado y su derecho divino a gobernar. La teoría de la balsa de agua Otra propuesta convincente es que los antiguos egipcios hicieron uso del agua. Tiene mucho sentido. Después de todo, el río Nilo dio vida a esta civilización. Es natural que los egipcios encontraran la forma de dar otro uso increíble a sus bendiciones. La teoría de la pila hidráulica sugiere que el agua se utilizó como herramienta durante la construcción de las pirámides. En lugar de depender únicamente de rampas o de la mano de obra, los antiguos egipcios utilizaron canales de agua para transportar aquellos gigantescos bloques de piedra, bloques que pesaban tanto como un elefante. La teoría propone que los constructores crearon canales llenos de agua cerca del lugar de construcción. Esto les permitía transportar los pesados bloques de piedra de manera más eficiente. Hacían flotar las barcazas o balsas de madera a lo largo de estos canales, aprovechando la flotabilidad del agua para facilitar el proceso de transporte. Una vez que los bloques llegaban al lugar deseado, la teoría sugiere que el agua podría drenarse de los canales, haciendo que las barcazas se hundieran y las piedras se asentaran con precisión en su lugar. Este método ingenioso les permitía colocar las piedras con gran precisión y asegurarse de que estuvieran en la posición correcta. Sin embargo, al igual que la teoría de la rampa, las pruebas de esta proposición son escasas, por lo que resulta difícil concluir nada. Algunos investigadores apuntan a elementos relacionados con el agua alrededor de las pirámides, como canales cercanos o pozos de agua, como posibles pistas. Además, se ha planteado la posibilidad de que existieran otros componentes del sistema hidráulico que aún no se han descubierto. Estos componentes podrían haber desempeñado un papel crucial durante la construcción de las pirámides, pero su falta de evidencia dificulta llegar a una conclusión definitiva. Por lo tanto, se requiere más investigación y excavaciones arqueológicas para comprender completamente el complejo sistema hidráulico utilizado en dicha construcción. 800 tumbas En el año 2018, se produjo un descubrimiento de gran importancia en Egipto. Durante las excavaciones, se desenterraron alrededor de 800 tumbas que se estima que tienen una antigüedad de aproximadamente 4.000 años. Este hallazgo arqueológico resulta fascinante, ya que nos permite adentrarnos en la historia antigua de esta región. Es impresionante pensar en la cantidad de personas que descansaron en estas tumbas y en las historias que podrían revelar. Este descubrimiento proporciona una valiosa perspectiva sobre la vida y la cultura de la civilización que habitaba esta zona hace miles de años. Es asombroso pensar en todo lo que aún podemos aprender y descubrir sobre nuestro pasado a través de estos increíbles hallazgos arqueológicos. Lo que descubrieron en Egipto conmocionó al mundo entero. Sorprendentemente, estas tumbas permanecieron ocultas a plena vista durante más de un siglo. Enclavadas en un antiguo cementerio situado entre dos grandes pirámides cerca del Ict, un pintoresco pueblo cercano a El Cairo, estas tumbas, semejantes a joyas ocultas, presumían antaño de impresionantes estructuras con tejados y calzadas que conducían a la orilla del río cercano, sirviendo de lugares de preparación para los difuntos en su viaje al más allá. Además, estas tumbas pertenecen al Reino Medio, una época cautivadora a menudo eclipsada por las épocas piramidales y doradas de Egipto. Este descubrimiento actúa como una cápsula del tiempo que ofrece una visión de la vida durante este floreciente periodo. Las tumbas se encuentran cerca de las de los faraones Sinusret y Amenhemhet. Esto da la sensación de estar en presencia de la realeza. Además, este raro hallazgo encierra el potencial de responder a antiguos misterios en torno al periodo renacentista de Egipto. Cámara misteriosa de la Gran Pirámide. En un giro sorprendente, la Gran Pirámide de Giza, una estructura ampliamente estudiada desde su descubrimiento en la década de 1830, reveló un secreto oculto a los arqueólogos. Nadie tenía por qué verlo. Lo que descubrieron conmocionó al mundo entero. A pesar de décadas de exploración, los recientes avances tecnológicos pusieron al descubierto una cámara esquiva que había eludido a los investigadores durante años. A diferencia de los métodos tradicionales que pueden provocar daños, esta revolucionaria tecnología de escaneado ofrece un enfoque no invasivo, preservando la obra maestra arquitectónica. En 2023, un equipo internacional de investigadores descubrió un pasillo oculto de nueve metros dentro de la pirámide, conocido como el gran vacío. Se especula sobre los secretos y misterios de esta cámara, mientras los arquitectos proponen un diseño estratégico para evitar el colapso de la pirámide. A pesar del tiempo transcurrido, este corredor secreto ha permanecido sellado detrás de un muro oculto. Las imágenes de escaneo revelaron un techo con forma de chebrón y paredes inacabadas. Los egiptólogos, expertos en el estudio de la antigua civilización egipcia, han llegado a la conclusión de que la aparente incompletitud de los muros de esta cámara en particular, fue intencionalmente diseñada para ocultar y preservar su contenido. Este intrigante descubrimiento plantea preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos se ocultan en esta enigmática cámara? ¿Qué valiosa información podría revelarse? A medida que los investigadores descifran los misterios de esta cámara, el deseo de conocer la verdad detrás de este antiguo enigma se intensifica. La respuesta a este enigma ancestral sigue siendo un misterio tentador, pero cada avance en la investigación nos acerca más a desentrañar los secretos que guarda.